El árbol de lasaña, un paseo por Roma. Pito, ¿dónde están todos tus clientes? Se fueron con mamá Malita. ¿Dónde más? ¡No, señore Malita! ¡Pito no venderá su restaurante jamás! ¡Aquí lo tienen! ¡El árbol de lasaña! Hablaré con el jefe de granjeros de lasaña, Nuncio Capelelli. ¡Es Nuncio! ¡Mi inútil y deshonesto primo Nuncio! ¡Ahora sé a dónde ir a buscar el árbol de lasaña! ¡Nos vamos a Italia! Italia fue una de las cunas de la civilización. Algunas de las reliquias más antiguas se encuentran dentro de sus fronteras. Al igual que sus famosas atracciones turísticas como la Torre Inclinada de Pisa, el Coliseo de Roma y los Canales de Venecia. Y el árbol de lasaña. Debió mencionar el árbol de lasaña. La octava maravilla del mundo. La novena contándome a mí. ¿Debemos encontrar a Vito? Lo haremos. Antes de que los dos bobos que trabajan para mamá Malita lo hagan. Disculpen. ¿Los escuché hablar de mamá Malita? El hombre con restaurantes italianos en todas partes. A mí me fascina ir a comer ahí. ¿En serio? ¿Y qué es lo que le fascina más? Los comerciales, más que nada. Pues le diré una cosa. Mamá Malita es un bravucón y un tirano. Y vende comida asquerosa. ¿Eso cree? ¿Quieres saber qué otra cosa es? Claro. ¿Qué cosa? ¡Es el pasajero del 6D! Si tienes un paracaídas, este es el momento para usarlo. Escúchame, Arbucul. Soy un hombre que obtiene lo que quiere. Quiero ese árbol de lasaña. ¡Y no se interpondrán en mi camino! La Piazza de San Marcos es la plaza pública de la ciudad de Venecia y un popular lugar de reunión. Sí, se ve como un lugar popular de reunión. ¿Aquí trabaja el primo de Vito? Sí. Aquí es donde Vito esperaba encontrarlo. Vayamos por ese camino. ¿A dónde habrán ido Garfield y Odi? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta tu Spumoni? ¿Prefieres un poco de helado? El Spumoni es helado. Es helado italiano. Ahora deben pagarme. Oh, pagar. Olvidé esa pequeña parte. Oigan, tienen que pagar por eso. Detengan al gato y al perro. La verdad, no sabe tan mal. ¡Los atraparé! ¡Nadie jamás escapa de Giuseppe! ¡No puedo seguir corriendo! ¡No puedo seguir corriendo! ¡No puedo seguir corriendo! Nuncio trabajaba para un vendedor de espumoni en la plaza. ¿Sabes dónde encontrarlo? Estos son su gato y su perro. Me debe por el espumoni que se comieron. ¿Espumoni? ¿Usted vende espumoni? Conoce a un hombre llamado Nuncio Capelletti. Un ladrón bueno para nada. Lo despedí. ¿Sabe dónde encontrarlo? Hoy, que Nuncio trabaja como gondolero. Su primo estuvo aquí hace unas horas preguntando la misma cosa. ¿Un gondolero? ¿Sabes qué es un gondolero, Odi? Son algo así como taxistas, pero en vez de marearte en el auto, te mareas en el agua. Todas las calles de Venecia son canales de agua. Y el hombre que impulsa los botes es el gondolero. Solo hay un problema con los gondoleros. A veces cantan. Mi gondola es de Roma y se va por el gran canal. Y así me lleva al hogar de una chica especial. Estoy de acuerdo. María se llama así, hermosa ella es para mí. Su padre no acepta que un gondolero la haga feliz. Pues dice que merece un rey de alta alcurnia como él. Y no quien canta a los turistas para sobrevivir. Oh, María, no sabes valorar. María, feliz yo te haré, por Dios escúchame, María. María, oro no te daré, pero te quiero bien, María. Un tipo rico, yo no soy famoso, nunca lo fui. Pero siempre tendrás mi amor, si tal cual soy, me dices sí. Tal cual soy, me dices sí. Gracias. Ahora solo busquemos al jefe de gondoleros. Ahora vamos más lento. Él debe estar por aquí. Y miren quién está con él. Puedo imaginar por qué lo despidió. ¡Ese mentiroso! ¿Conoces bien a tu primo? Esta es la dirección a la que le envié su último cheque. Eso se encuentra en el campo. Debe ser donde tiene el árbol de lasaña. ¿Ves? Te dije, nos guiará directo a él. Ahora me iré a... ¡Pito! ¡Angélica! Se aleja en esa góndola. Pues nos subiremos a una góndola. ¿Qué están haciendo todos aquí? Venimos a advertirte. Mamá Malita y sus hombres te siguen. ¿Lo están? ¿Dónde? Son esos dos otra vez. Llévenos lejos de aquí y aléjese de esa góndola. ¡Tras ellos! ¡No podemos perderlos! ¡Siguen atrás! ¡Nos están alcanzando! ¡Nos están alcanzando! ¡Nos están alcanzando! A ver, probemos con esta. ¡Ah! Esto te hará bailar. ¡Alto! ¡Alto! ¡Dejame mover el bote! ¡Dejame moverlo! ¡No puedo evitarlo, Groover! A veces yo creo que nací para bailar. La casa de Nuncio está a 10 kilómetros hacia allá. Mi primo Nuncio es un farsante y mentiroso y un charlatán bueno para nada. ¿Por qué sigues hablando con él? ¡Tristemente es mi familia! Siguiente parada, el árbol de la hazaña. Siguiente parada, el árbol de la hazaña. Siguiente parada, pasear al perro y luego será el árbol de la hazaña. Siguiente parada, pasear al perro y luego será el árbol de la hazaña. ¡Tranquilo, mamá! Ya les pisamos los talones. O los pies o alguna cosa como esa. ¡Más les vale! Cuando lleguen al árbol, tráiganmelo aquí. Estoy en mi planta procesadora. Solo síguelos, Louie. Nos guiarán directo al árbol. Eh, Groover, creo que yo... ¡Ay, por cierto! ¡Cállate! ¡Ya me callé! Vayamos por aquí a ver si hallamos anuncio. ¡Ese vago! Luego, el árbol de la hazaña. Honestamente, sigo sin creer que haya un árbol que dé la hazaña. ¿Ella qué sabe? La hazaña está floreciendo. ¿Ya viste el...? ¡Es... es lo más bello que he visto en toda mi vida! ¡Un árbol que de verdad da... ¡Lasaña! ¡No! ¡Es mío! ¡Todo mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y no te daré nada! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Vaya! Y creí que me encantaba la hazaña. Este es el árbol de hazaña, Vito. Aún no creo que sea verdad esto. ¡Que tus ojos digan lo contrario, Angélica! ¡He venido de muy lejos para probar su fruto! ¡Esto es magnífico! ¡Se parece a la lasaña que mi querida madre me enseñó a hacer, pero mucho mejor! ¡Hay una razón para eso, Vito! ¡Nuncio! Como te decía, hay una razón para que la lasaña te recuerde a la de tu madre. ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Mamá Malita está aquí! ¡No! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Si crush, me amá! ¡Mi mamá! ¡Sí! ¡Mi mamá! Gracias por ver el video El Llamado de la Selva. Visita al bosque. Pero qué bello día. ¿No les encanta viajar a uno de nuestros parques nacionales? Parque Nacional, sí. Un lugar con mala señal de televisión, insectos que te pican y sin entrega de pizzas. Y lo que es peor, cuatro días con Nermal. Tiene que haber un botón de expulsión por aquí. Me voy a poner agua de colonia para oler como yo. Claro, o de Pew. Sé que es difícil imaginarlo, Odie, pero las cosas podrían ponerse peor. Claro, John pudo haber decidido invitar a las... ¿Dónde está el gargatito? ¿Dónde está el perrito? Gemelas. ¿Dónde está mi bobo y aburrido sobrino? ¡Hola, Tío John! Hola, niñas. Les conté que vendrían las gemelas, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? ¡Trajimos mucha ropa linda para que la usen! ¡Vamos a divertirnos mucho! ¡Auxilio, por favor! Llamen a la sociedad para prevenir la crueldad en animales, disfrazándonos con trajes bobos. ¡Socorro! ¡Alto! ¡No, no, no me gusta! ¡Por favor, auxilio! ¡Ah! ¡Llegamos! ¡Salgan todos! ¡Aquí, chicos! ¡Respiren hondo y disfruten el aroma de un limpio y hermoso Parque Nacional! ¡Nos vemos horribles con esta ropa! ¡Claro! ¡Que yo no me veo tan mal como ustedes! No, de seguro tiene razón. ¡Se ven tan tiernos! ¡Deberían darles una medalla por ser tan adorables! ¡Yo ya tengo seis! Bueno, chicos, disfrutemos del hermoso Parque Nacional. Ir de excursión, nadar, pescar, explorar el bosque... ¿Qué les gustaría hacer? No, aún no vamos a volver a casa. Si corremos, puedo dormir una siesta antes de mi siesta. ¡Fuera, fuera, fuera! No conduje hasta aquí para que los tres se queden adentro. ¡Es el maravilloso exterior! Si fuera tan maravilloso, lo pondrían en el interior. ¿Qué estás viendo, Drusilla? Soy Minerva. Tú eres Drusilla. Oh, siempre te confundo conmigo. Esa es... ¿Celeste? Es un programa que habla acerca de todo lo que estás viendo. Pero la mejor noticia es el próximo concierto de Celeste St. Clair. ¡Su próximo concierto! Te he buscado tanto, cada día al despertar. Yo te he buscado tanto, pero lejos tú estás. Te he buscado tanto, cada día al despertar. Te he buscado para que aquí quieras estar. Mi ánimo está mal, si no estás. El tiempo es muy lento, si no estás. Sin vida yo iré, no sobreviviré. No lo haré, recuerdos tengo yo, si no estás. Te he buscado tanto, cada día al despertar. Yo te he buscado tanto, pero lejos tú estás. Te he buscado tanto, cada día al despertar. Te he buscado para que aquí quieras estar. ¿Ves? La experiencia cuenta. John, espera que nos divirtamos aquí. ¿Qué tiene de divertido? No hay televisión. No hay microondas. Miren, chicos, encontré algo genial. Es una zona de eco. ¿Qué tiene de genial un eco? Lo genial es lo que puedes hacer. Mira. Nermal el gato es la criatura más hermosa de todo el mundo. Nermal el gato es la criatura más hermosa de todo el mundo. Nermal el gato es la criatura más hermosa de todo el mundo. Nermal el gato es la criatura más hermosa de todo el mundo. ¿Eh? Garfield el gato es mucho, mucho más tierno que Nermal. No es verdad. Nadie lo cree. Es una gran mentira. Nermal es más tierno. Oye, no me culpes. Es tu eco. Ok. ¿A dónde fue el cachorro? ¿Ahí? No hay nadie ahí. Es verdad. No hay nadie aquí. Barley, no puedes hablar. No puedes hablar. Hay alguien en el arbusto. Son más de uno. Chicos, saben que estamos aquí. Presentamos a los Tres Mapaches. ¿Tres Mapaches? Hola, chicos. ¿Cómo va todo? Soy Farley. Es cierto. Él es Farley, yo soy Charlie y él es Narley. Son citadinos, ¿cierto? ¿Cierto? Bienvenidos al bosque primitivo o como le decimos, hogar. Soy Garfield. El perro miedoso es Soddy y el gato fastidioso es Nermal. Sí, somos de la ciudad. ¿De la ciudad? Les dije, Farley y Charlie, sí o no. Dije que eran citadinos, sí. Tenías razón, Narley. Mucha razón. Bienvenidos a nuestro bosque. Pueden tomar todo lo que quieran. ¿Quieren fresas silvestres? ¡Fresas! Las lavaremos. Lavar cosas es nuestro pasatiempo. ¿Estás loco? Los mapaches tienen gérmenes. Gracias. Ahora no. ¿Y cómo es la vida en la ciudad? Oh, sí, porque nunca hemos ido a una. ¿Pero para qué tenemos todo lo necesario justo aquí? ¿Todo lo que necesitan? Por favor. Ni siquiera tienen tele por cable. ¿Qué de ellas la naturaleza? Frío y mojado me quedé. Te sorprenderá lo que veas. No puedo entrar a internet. ¿Dónde hay comida para llevar? Mi programa va a pasar. Todo está en serio o mal. Ya llévanos a nuestro lugar. Viverte ya del estrés. Que no existe en este lugar. De la tristeza, escápate. Vive el lado bueno ya. De los cuidados, vivérate. Excepto los osos y las víboras. De la tristeza, escápate. Vive el lado bueno ya. Vive el lado bueno ya. ¡Gracias! ¡Odi! ¡Nerman! Si nos disculpan. Tenemos que regresar a nuestro camper amueblado de super lujo. ¡Oh, guau! Disfruten la lluvia, chicos. Vaya, parecen muy agradables. Tienes razón. Mucha razón. No lo sé. A mí no me agradaron mucho. Tú también tienes razón. Vamos, tenemos que resguardarnos. Echemos un vistazo a ese camper. Sí, buena idea. Ahora ambos tienen razón. ¿Quién quiere palomitas? Yo quiero palomitas. Y pizza. Y carne ahumada con centeno. Y un taco. ¡Ah! ¡Qué silencio! No compartiré mis palomitas. Vamos a ignorarlos. Eso no fue muy amable, ¿verdad? Ven, les dije que no eran agradables. Ay, sí. Tenías razón. Les daremos una lección. Sí, sí, sí. Esto es lo que haremos. Esta noche, cuando se duerman, empujaremos su camper de lujo al arbusto de hiedra venenosa. ¿Les gusta? Es una gran idea, Natalie. ¿Qué es eso? ¡Qué increíble! ¡Vámonos! 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 Buenos días, tío John. Buen día, Drusilla y Minerva. ¿Quieren darme una mano? Reúno un ramo para Liz con estas plantas de secoya. No la confundan con hiedra venenosa que causa mucha comezón. En realidad, esa es hiedra venenosa, tío John. No, 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 no. Sé diferenciar entre secoya y hiedra ve... Pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe Corbacol, gritando enronchado. ¿En serio tenemos que irnos? Acabamos de llegar. Lo siento, niñas, pero... Necesito ir a curarme la comezón. Le dijeron a Garfield, Odie y Nermal que ya nos... ¿Vamos? Sí, vienen por allá. Bien, vigilen que suban mientras yo... ¡Acabo de empacar! ¡Rápido, suban! El tío John dice que ya casi nos vamos. ¿Por qué nos hicieron esto? Nunca. Nunca confíes en criaturas que siempre usan máscara. Odie, ¿ya lo lograste? Buen trabajo, amigo. Ahora desátanos. Muy bien. ¿Todo listo para irnos? ¡Todo listo! Garfield, Odie y Nermal ya subieron al camper. Entonces, vamos a casa. ¡Ahora! ¿A dónde va John sin nosotros? No importa a dónde va. Lo que importa es la parte de sin nosotros. ¡Sos hijos tale! No importa. No importa. No importa. ¡Gracias! 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 Y ese es el éxito de la Superestrella Adolescente Celeste Sankler. Pero aun tiene lo necesario ¡su carrera era en declive a los 16 años! ¡No, nooo! Es lo que algunos dicen poco antes de su gran concierto esta noche... Busquen toda el área donde acampamos y no hay nada. Debieron empezar a caminar así que pueden estar en cualquier lado. Mejor vamos a casa. Tal vez no volvamos a verlos, pero al menos llegaremos a tiempo para ver el concierto de Celeste St. Clair. ¡Garfield! ¡Odi! ¡Nermal! ¿Dónde están? ¡Te lo dije! ¡La parada está en dirección contraria! ¡Shh! ¡Escucha! ¡Aquí estamos! ¡Por favor, deténganse! ¡Hola! ¡Aquí estamos! ¡Esperen! ¡Hay otro auto un poco más atrás! Entre los que creen que Celeste St. Clair pasó a la historia está el famoso productor musical y de cine Tyler Edge. La música de Celeste es predecible y aburrida. ¿Predecible? ¡Yo le enseñaré! ¡Le enseñaré a todos! ¡Es una limusina! ¡Llamemos su atención! ¡Ay! ¡No necesito esto en mi vida! ¡No ahora que busco a una nueva mujer de la CEO! Señorita St. Clair, llegaremos a la sala de conciertos en... ¡Oh! 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 ¡Pero qué pasó ahora! No pude hacer nada, madame. De pronto aparecieron en medio del camino. Chicos, espero que tengan un buen abogado. ¡Alto! ¿Qué no es...? Celeste St. Clair, la cantante que Drusilla y Minerva adoran tanto. ¡Oh! No tengo una rueda de repuesto, madame. El maletero está lleno de fotos autografiadas por usted. ¿Qué? ¿Es en serio? Voy a presentarme en menos de dos horas. Entonces empiece a caminar, señorita St. Clair. Es como una hora de camino. Yo me iría hacia allá. ¿Caminar? Camine con nosotros. ¿Vamos hacia allá? Voy por mi computadora y algunas cuantas cosas básicas. ¡Gari, cuento contigo! Eres mi arreglista. Tienes que inventar un nuevo sonido para mí. Dicen que ya pasé de moda. ¡A los 16! Y también necesito a otra mujer del aseo. ¡Adiós! Es tarde, tengo frío. Estoy cansada, tengo sed. Estoy perdida en el desierto. Y también estoy hablando con un perro y dos gatos. Así de afligida estoy con tanta presión. Parece que alguien te hace competencia, Nermy. Esta chica lloriquea mucho más que tú. Tal vez, pero yo soy más lindo. ¿Qué es eso? No lo sé. Pero hice ese sonido una vez cuando tontamente me dormí con la cola junto a una mecedora. ¡Coyote! ¡Ánimo! Un paso al frente, hijo de Zagali. Haz lo que dice, Odi. Yo soy Kawosa, hijo de Numunu. Has insultado a nuestros ancestros. Tus crímenes no quedarán sin castigo. ¡Ey! Debe ser algún error, amigos. Odi jamás ha insultado a nadie. Yo, por otro lado, siempre estoy... Un coyote nunca camina junto a gatos u hombres. No, están en un error. Odi, en realidad no es un coyote. El corazón de un verdadero coyote está lleno de valor. Muéstranos el tuyo y te dejaremos ir. A ti y a tus amigos. ¿Y si no? Ya nunca saldrán de este desierto. Los dejaremos. No hasta que muestres su valor. ¿Llorar? Ese no es el mejor modo de mostrar valor. Garfield, haz algo. Jefe, este perro es uno de los seres de cuatro patas más valientes. Debes demostrarlo, gato. Oh, y lo haré. ¿Puedo tomar esto prestado? Por fortuna, ya subieron escenas de este episodio en internet. Son bastante rápidos. Les mostraré cómo Odi ha mostrado valor solo en las últimas 24 horas. Aquí está escapando valientemente de un enjambre de insectos venenosos después de destruir su colmena personalmente. Aquí, con gran heroísmo, cayó por una de las cataratas más grandes. Osadamente, montó sobre el lomo de un lagarto. Y lo más asombroso y valeroso, se sentó a escuchar mientras Nermal cantaba su solo romántico en el acto tres. Si es valiente, no queda duda. Puedes retirarte con honores. Y cantaremos sus hazañas. Me equivoqué respecto a ti, hermano. Tus historias de valentía son muy inspiradoras. No, no, señor Edge. Lo lamento. No puedo escucharlo aquí afuera. Pero le prometo que voy a llegar a tiempo al concierto. El concierto empieza en vivo en 20 minutos. Nunca vas a llegar a tiempo. Además, tu voz está rasposa. Sonaré loco, pero suena como si estuvieras en el desierto. No hay nada de malo con mi voz. Escuche. Yo pertenezco aquí, pues este es mi hogar. Eso fue increíble. Tu voz, más esos aullidos que puedo oír. Es tu nuevo sonido, Celeste. Tu nuevo éxito. Oigan, chicos, no sé si pueden entenderme, pero debo llegar al salón de conciertos en 20 minutos. Y quiero que los coyotes vengan a cantar en televisión conmigo. ¿Nosotros cantar en televisión? Siempre soñé con salir en televisión. Y ya la reconocí. Es Celeste Sancler. Es mi cantante favorita. ¿Cómo la llevamos a tiempo al concierto? Tal vez si varios ayudan a sacar esta carreta vieja de la zanja. ¡Más rápido, amigos! ¡Corran! ¿Y si no volvemos a ver a Garfield, a Odie o a Nermal jamás? Oh, eso sería muy triste, tío John. Pero ahora queremos ver el concierto de Celeste Sancler. ¿Están listos para Celeste? ¡Sí! ¡Celeste! 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 ¡Aquí estás! ¡Celeste Sancler! ¡Celeste! 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 Tuve un sueño en la ciudad Sobre los grandes canales Tráfico y enfermedad Pienso en los árboles Yo pertenezco aquí Es mi lugar Yo pertenezco aquí Pues es mi hogar Yo pertenezco aquí Pues es mi hogar Edificios veo crecer Pero el cielo no veo más Un remedio hay que encontrar Un remedio hay que encontrar Donde el aire puro está Yo pertenezco aquí Yo pertenezco aquí Este es mi lugar Yo pertenezco aquí Pues este es mi hogar Yo pertenezco aquí Yo pertenezco aquí Yo pertenezco aquí ¡Celeste! 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 ¡Sí! ¡Sí! No sé cómo lo hace Le agradezco que los haya traído a casa, señorita Sancler Vi la dirección en el collar de Odi Así que pensé que debía hacerlo ¡Celeste! 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 Sabemos que lo que les hicimos fue muy malo Estoy de acuerdo Y estamos apenados, chicos Así es Lo estamos Pero es que No sabíamos lo que era vivir en una casa de verdad Y es grandioso Es verdad Hay mucho que lavar Y nos encanta hacer eso Cuando regresemos al bosque, extrañaremos tener un techo. Vivir en una casa. ¿Qué podemos hacer por ellos? Bueno, ya tengo que irme. Busco desesperadamente a una mujer de la CEO. Voy a conseguirles un empleo. Buenas noticias para la superestrella Celeste Sanclair. Después de meses buscando a una buena mujer de la CEO, finalmente resolvió su problema. Tres mapaches que ahora viven y trabajan en su mansión de 36 alcobas y mantienen el lugar inmaculado. ¿Mansión de 36 alcobas? Mientras tanto, el nuevo álbum de Celeste, producido por Tyler Edge, es el número uno en el mundo. Es un éxito para ella y sus cantantes de apoyo, una banda de coyotes. Los coyotes recientemente firmaron su propio contrato musical y un contrato para salir en tres películas. ¿Su propio contrato musical? ¿Tres películas? Odie tiene razón. Es muy bueno para estar en casa. Eso es verdad. Lo que importa es estar de vuelta en casa. Pero quiero vivir en una mansión de 36 cuartos. Y yo un contrato de tres películas. Y también quiero mi propio programa de televisión. Y quiero un mejor contrato. Y toda la lasaña que me pueda comer. Y un programa de radio. Y tal vez un especial... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!